buenas noches con todos los asistentes al webcast de hoy como pueden apreciar en pantalla el webcast es en esta ocasión la evaluación y análisis de oscilación de cadenas y líneas de transmisión y vamos a mostrar el uso del software de ltecat para tal fin como es que se realiza la evaluación de oscilación de cadenas que es más típico en líneas de transmisión porque pues en líneas de transmisión se tienen cadenas de aisladores conformados puestos por varias varios aisladores y dependiendo del nivel de tensión y un cárcel de coordinación de aislamientos se evalúa la cantidad de aisladores ahora estos aisladores al igual que al igual que el conductor y la ferretería la ferretería de de una línea de transmisión van a estar expuestos pues a la presión del viento donde se encuentra proyectada la línea o tal vez ya se encuentra construida la línea van a estar afectados siempre por la presión del viento entonces la presión del viento no qué es lo que va a hacer en primer lugar por ejemplo con la cadena de aisladores lo va a desplazar de su posición vertical no hablando de cadena de aisladores en suspensión correcto entonces la presión del viento no que ejerce sobre la cadena va a hacer que se desplace un cierto ángulo no ahora ese ángulo puede desplazarse pues hacia hacia afuera no hacia afuera de la estructura o también le puede ejercer la presión del viento en lado hacia adentro de la estructura lo que va a hacer es en ese sentido la cadena de aisladores tender a acercarse a las estructuras y existen diferentes normativas no incluso el código nacional de electricidad no nos brindan distancias de seguridad mínimas que se deben cumplir hacia masa hacia masa o hacia la estructura entonces esa distancia de seguridad mínima se debe cumplir no tanto en condición estable digamos cuando no hay presencia de de viento como cuando hay presencia de viento ahora cuando existe presencia de viento en dirección contraria digamos en la dirección hacia afuera vamos a estar de esta manera hacia afuera no se va a tener más o menos este esquema ustedes pueden apreciar aquí no se tiene el conductor desplazado por efecto del viento entonces aquí vamos a tener una distancia x no hacia una determinada construcción no puede ser una casa entonces el código nacional por ejemplo el código nacional de electricidad su ministro 2011 es la normativa que reje aquí en perú no sé si existan participantes de otros países pero bueno lo pueden hacer lo podemos indicar en el chat indica pues una cierta distancia de seguridad dependiendo del nivel de tensión no y también dependiendo de la ubicación en cuanto a altitud de la línea una distancia mínima horizontal con viento y una distancia mínima horizontal sin viento entonces tenemos digamos tenemos dos condiciones que se deben cumplir cuando se produce el el efecto o perdón cuando la presión del viento desplaza a la cadena de aisladores y el conductor hacia un lado cumplir distancias de seguridad hacia las construcciones y cumplir las distancias de seguridad hacia la propia estructura no hacia tierra hacia más como pueden apreciar aquí se debe cumplir unas distancias de seguridad dependiendo del ángulo de situación de cadena entonces no buenas noches franklin desde colombia muy bien entonces imagino que en colombia también y hemos visto no en diferentes países del mundo siempre manejan normativas de distancias mínimas de seguridad que en muchos casos son transcripciones de la norma nesta al igual que quizás en colombia también en perú la del código nacional de electricidad en cuanto a distancias de seguridad es una transcripción por no decir tal vez lo mismo de la norma nesta entonces ahí nos dan requerimientos de distancias de seguridad para para el conductor hacia construcciones para el conductor hacia masa hacia tierra o para el o distancias de seguridad entre el propio conductor entonces es muy importante evaluar el ángulo de oscilación de cadena para cumplir estas distancias de seguridad podemos tener presión de viento positivo o negativo no positivo digamos hablando en dirección hacia la estructura y negativo el ángulo digamos o la presión del viento que se ejerce puede ser fuera de la estructura no hacia afuera lo podemos denominar de esa manera entonces qué es lo que va a generar la presión del viento aquí en esta imagen en la primera imagen para apreciar para una cadena de aisladores de suspensión impresión del viento por favor apaguen sus audios quienes estén ingresando ok muchas gracias entonces en esta primera imagen se puede apreciar una estructura con cadenas de suspensión cadena de aisladores de suspensión donde la posición pues es vertical la posición vertical siguiendo no esta es una estructura en alineamiento donde el ángulo topográfico digamos a manera de diseño o hablando en términos generales el ángulo topográfico es cero no hay no hay una no hay un ángulo de desviación de la línea que pueda hacer un desplazamiento de la cadena por lo tanto teóricamente cuando no hay presión del viento cuando no hay soplo del viento sobre la cadena de aisladores su posición va a ser vertical correcto ahora qué pasa cuando hay presión de viento no se produce la siguiente imagen se puede apreciar como la cadena de aisladores o lo todo el arraje todos los conductores se han desplazado en un sentido y lo que se hace pues en este caso es que la cadena o el conductor la fase viva se va acercando a tierra no a la masa o a la estructura ahora existen como ya les mencionaba diferentes normativas no para poder calcular los ángulos de balanceo ángulos de balanceo de la cadena de aisladores y a su vez calcular las distancias mínimas de seguridad hacia las estructuras que la propia norma y ese por ejemplo tiene unas distancias de seguridad hacia las estructuras de acuerdo al nivel de tensión o de acuerdo al nivel básico de aislamiento más adelante vamos a ver un poco de eso ok entonces esta va a ser la posición de la cadena de aisladores cuando hay presión de viento entonces no en las estructuras de suspensión hablando de las estructuras de suspensión además de la presión del viento sobre las cadenas también puede existir desviación de digamos desviación de las cadenas por efecto de las fuerzas transversales sobre el conductor no sólo el viento va a ejercerle presión a la cadena de aisladores sino también le va a ejercer al conductor propio y esa presión del viento sobre el conductor también va a generar pues una fuerza que va a desplazar aún más a la cadena de aisladores solo sentido no fue un determinado sentido correcto ok entonces la presión del viento me va a generar un desplazamiento de la cadena cuando se ejerce digamos en la propia cadena pero también cuando se ejerce en el propio conductor ok y lo otro también va a haber un desplazamiento cuando existe un ángulo topográfico o sea cuando digamos en este caso hablando ya de cadenas o perdón de estructuras que van en un vértice por ejemplo que tienen cadenas de anclaje el ángulo topográfico no el ángulo topográfico la tensión que ejerce el propio conductor producto del ángulo topográfico también va a generar una desviación de la cadena no se va a desplazar hacia hacia un sentido entonces ya tenemos tres factores que van a generar el digamos la oscilación de la cadena el desplazamiento de la cadena desde su posición digamos inicial una va a ser la presión del viento sobre la misma cadena otro va a ser la presión del viento sobre el mismo conductor y otro pues el digamos debido a la tensión de los conductores cuando se existe cuando existe ángulo topográfico si no existe ángulo topográfico debido a la tensión del conductor no va a haber desplazamiento de la cadena ok muy bien ahora para poder nosotros evaluar el ángulo de oscilación de cadena o las componentes no de que conforman el cálculo para la oscilación de cadena vamos a encontrar diferentes conceptos que quizás muchos de ustedes ya lo hayan escuchado en cuanto a diseño de líneas o incluso cuando han usado el programa del FK el vano peso o gravivano que es un nombre común llamado en otros países gravivano o el vano peso hace referencia a la longitud de cable que por efecto de su propio peso o sea propio peso del cable no va a soportar la estructura o sea la estructura una determinada estructura va a soportar una carga un peso una carga vertical hablemos posible no de cierta porción del cable no todo el cable lo va a soportar de un determinado vano aquí por ejemplo en esta representación se tiene una estructura intermedia el punto de engrape aquí se tiene otra estructura bueno su punto de engrape y su punto de engrape se tiene dos vanos vanos laterales vanos horizontales pero la carga por efecto del peso de los conductores que le va a transferir a la estructura intermedia pues no va a ser necesariamente todo el cable digamos del vano lateral y aquí es donde entra el concepto de vano peso el vano peso entonces va a ser la porción de cable de cada vano que le va a transferir carga a la estructura intermedia ahora como se define el vano peso o el gravivano se define como la distancia horizontal entre los vértices de las catenarias adhesinos o sea aquí por ejemplo se tiene pues las dos catenarias que es la curva que describe un conductor ¿no? sujetado en dos puntos entonces aquí yo tengo dos catenarias y cada catenaria el punto más bajo de su lugar geométrico se denomina vértice tenemos aquí los vértices de cada catenaria entonces el vano peso se define como la distancia horizontal entre estos dos vértices quiere decir que el vano peso se va a definir como esta distancia ahí es esa distancia de ahí entre los dos vértices distancia horizontal me va a definir el vano peso y por lo tanto va a ser la longitud de cable la longitud de cable que va a soportar la estructura intermedia ¿ok? esa porción de cable esa longitud de cable va a ser la la porción de cable que va a soportar la estructura y esa longitud de cable si yo lo multiplico por el peso unitario ¿no? voy a tener la carga vertical que me va a soportar esa estructura para esa configuración para esos dos entonces ese es el concepto de vano peso ¿ok? ahora usualmente la medición del vano peso se debe hacer en condiciones de temperatura mínima y compresión son recomendaciones de todas formas cuando ya uno está usando el programa y tiene configurado unas hipótesis ambientales ¿no? para cada hipótesis va a tener un reporte de vano peso entonces ahí claramente uno puede identificar en qué condición se da el vano peso máximo el vano peso máximo ¿ok? muy bien esta es una recomendación otro concepto bueno aquí hablamos continuamos hablando del vano peso gravivano solo que aquí la posición pueden apreciar que la posición de las catenarias adyacentes ¿no? ¿no? los vértices no son apreciables los vértices digamos aquí está engrapado el conductor de color rojo pero los vértices no son apreciables en esos vanos en ese sentido bajo esta configuración el vano peso sigue siendo ¿no? la distancia horizontal entre vértices solo que los vértices no se aprecian directamente en el vano pero si seguimos graficando la curva de la catenaria ahí sí vamos a encontrar los vértices ¿ok? para esta configuración ¿no? donde la estructura superior digamos la estructura intermedia está por encima de los otros dos pues más o menos se va a dar esta configuración de catenaria esta configuración de catenarias sobre todo se da en pendientes ¿no? pendientes cuando uno tiene pendientes generalmente en la curva de la catenaria no se va a poder apreciar lo que es el vértice por lo tanto el vértice está fuera ¿no? fuera de la catenaria en el vano pero el concepto sigue siendo el mismo el vano peso se calcula de la misma manera como la distancia horizontal entre los vértices de cada catenaria ¿ok? muy bien aquí se tiene otra configuración ¿no? donde la estructura intermedia está por debajo ¿no? de las otras estructuras pero también se mantiene el mismo concepto ¿no? tal vez el vértice de cada catenaria no se aprecia en el vano pero sigue siendo la misma ¿no? o sea sigue siendo la distancia horizontal entre cada vértice o sea el vano peso va a ser esta longitud ok son conceptos que al final podemos entenderlo de manera gráfica pero cuando ya se está usando el programa el programa te calcula automáticamente quizás muchos que ya han utilizado el programa han visto ese cálculo ¿no? claro claro el vano peso el vano peso que soporta una estructura son de las tres fases de las tres fases ok en cada punto de engrape ¿no? en cada punto de engrape le va a transferir una cierta carga vertical al final toda esa carga vertical se convierte en una carga resultante ¿no? una carga resultante y en base a eso se hace el análisis mecánico por cargas verticales una determinada estructura ok es por fácil es por fácil ok muy bien el otro concepto que también seguramente lo han escuchado muchas veces es el concepto de vano bien o también denominado eolo vano tal vez en otros países tienen otro concepto sería bueno que algunos participantes que estén de otros países puedan escribirlo en el chat pero generalmente se le conoce como vano bien ok el vano viento es la longitud como dice aquí textualmente es la longitud de cable expuesto a la presión del viento y que le transfiere carga transversal a la estructura en el punto de engrape del cable ok es la porción de cable expuesto a la presión del viento ok expuesto a la presión del viento ¿no? y que le transfiere carga transversal a la estructura ahora ¿cómo se define usualmente el vano viento? sencillo como la semisuma de vanos laterales simple o sea quiere decir que en un determinado vano en un determinado vano por ejemplo aquí el vano a uno la mitad ¿no? la mitad del vano o sea la mitad si yo hago un corte a la mitad esa porción de cable que se encuentra digamos a la mitad va a ser la porción de cable expuesta a la presión del viento y la cual le va a transferir carga vertical perdón, carga transversal a la estructura intermedia y la otra mitad de porción de cable ¿no? o del otro vano la otra mitad le va a transferir carga transversal por efecto del viento a la otra estructura ok entonces en ese sentido el vano viento si no depende de la configuración digamos que pueda tener la ubicación de las estructuras como en el caso del vano peso ¿no? aquí si simplemente el vano viento se calcula como semisuma de vanos laterales sencillo, así nada más ¿no? solo que en algunos casos vamos a tener que el vano peso va a ser mayor que el vano viento ¿no? o en algunos casos el vano viento va a ser mayor que el vano peso como en este caso ¿no? cuando la estructura está por encima ¿no? el vano peso, se puede apreciar el vano peso ¿no? ¿no? en este caso el vano peso distancia entre vértices ¿no? es mayor que el vano viento ¿no? que el vano viento ¿no? que es la semisuma de vanos o la mitad de este vano más la otra mitad de este vano se aprecia que es mayor en el otro caso donde la estructura está por debajo ¿no? la estructura intermedia está por debajo se puede apreciar que el vano peso o sea esta distancia entre vértices es menor que la distancia o la semisuma de vanos la mitad del vano más la otra mitad del vano esta distancia va a ser el vano viento y el vano peso se puede apreciar que es mayor entonces son conceptos que uno debería manejar y el concepto de vano viento y vano peso eso influye mucho en lo que es por ejemplo la evaluación mecánica de estructuras hablamos de torres de transmisión hablamos de postes ¿no? hablando de postes por ejemplo los postes vienen fabricados o tienen un límite de prestaciones de vano viento y vano peso por ejemplo ¿no? ahora en el caso de torres de transmisión en muchos casos lo que se hace es mandar a fabricar una familia de torres ¿no? previamente nosotros le indicamos el límite de vano viento y el límite de vano peso que queremos para su fabricación entonces estos conceptos de vano viento y vano peso influimos en los cálculos mecánicos ¿ok? muy bien y ahora para la evaluación de oscilación de cadenas también vamos a utilizar estos conceptos ¿ok? muy bien ahora para el cálculo del ángulo de oscilación de cadenas hablábamos que uno de los factores para que se pueda desviar de su posición inicial la cadena de aisladores ¿no? es producto del desvío topográfico o el ángulo topográfico que hace la línea ¿ok? el ángulo topográfico bueno la tensión del conductor genera desviación de la cadena de aisladores ¿no? se puede apreciar claramente aquí que producto del ángulo topográfico ¿no? se tiene una resultante ¿no? una resultante transversal de la tensión del conductor y esa tensión pues lo que va a hacer es desviar la cadena de aisladores ¿no? de su posición inicial entonces ¿cómo se evalúa? teóricamente ¿cómo se evalúa esa resultante? dos veces la tensión horizontal o la tensión digamos de instalación seno del ángulo topográfico ¿ok? ahora muchos quizás puedan decir no pero estas dos tensiones no siempre son iguales ¿no? cuando hablamos de estructuras de ángulo ¿no? pero bueno teóricamente lo que se debería considerar en este caso es la tensión máxima ¿no? ¿cuál es la máxima? y en base a eso se calcula esto ¿no? dos veces la tensión T sub cero la tensión horizontal seno del ángulo de tensión topográfica entre dos ¿no? entonces ese sería digamos uno de los componentes para poder desplazar la cadena de aisladores otra componente como ya hemos mencionado es por efecto del viento sobre el conductor ¿no? hablamos de que el viento la dirección del viento dependiendo de la dirección del viento ¿no? le va a ejercer una presión sobre la superficie expuesta del conductor y a su vez esto le va a generar pues ¿no? una una fuerza que va a desplazar en un determinado sentido ahora ¿cuál es la condición más crítica? cuando la presión del viento se ejerce perpendicularmente sobre la superficie del conductor digamos esa es la condición más crítica entonces por efecto de la presión del viento del conductor se ejerce una fuerza unitaria y la representación o el cálculo más o menos se estima de esta manera ¿cuáles son sus parámetros? BW ¿qué viene a ser BW? este va a ser el peso el peso unitario por efecto de la presión del viento en muchos libros en muchas digamos bibliografías van a encontrar cómo se evalúa el peso digamos el peso unitario por efecto del viento un libro que digamos le podrías recomendar es la del ingeniero Juan Bautista donde ahí se detalla cómo se evalúa justamente las cargas que se producen en el conductor por efecto del viento por efecto de hielo por ejemplo entonces ahí se evalúa eso ¿ok? ¿qué viene a ser AV? pues viene a ser el vano viento ¿no? y por coseno del ángulo de desviación si hubiese si hubiese ángulo de desviación entonces coseno de beta menos ¿ok? entonces aquí ya tenemos otra componente ¿no? para la evaluación de la oscilación de cadenas o el ángulo de oscilación de cadenas ya tenemos dos componentes hasta el momento la otra componente ¿no? va a ser la presión del viento sobre la cadena de aisladores o sea la propia presión del viento sobre la misma cadena ¿no? sobre la misma cadena va a ser pues que esa cadena se desplace de su posición vertical hablando de cadenas de suspensión y se va a desplazar pues ¿no? de esta manera los platos de la cadena de aisladores en ese sentido ¿no? y se va a tener pues ahí un ángulo de oscilación ahí está en ese sentido para la evaluación de la presión perdón de la carga ¿ok? que le ejerce el viento a la cadena se puede estimar de la siguiente manera si nosotros asumimos un diámetro de la cadena de aisladores que eso se obtiene por catálogo ¿no? dependiendo del tipo de aislador que se va a utilizar ¿no? y a su vez consideramos la longitud de la cadena la longitud de la cadena por ejemplo lambda ¿ok? y el diámetro de digamos de cada plato de cada aislador si nosotros consideramos esa superficie si multiplicamos la longitud de la cadena por el diámetro del plato del aislador vamos a tener más o menos pues una superficie rectangular claro tal vez no perfecta ¿no? porque aquí el aislador tiene curvaturas etc. pero hablando digamos en casos más conservadores podemos asumir que tenemos una presión del viento sobre una superficie rectangular en ese sentido si yo multiplico la longitud de la cadena ahí está lo multiplico por el diámetro del aislador ya tengo una superficie ¿no? una superficie o sea tengo aquí metros cuadrados ¿no? ahí está y si a ello yo le multiplico por la presión del viento cuya unidad pues son los kilogramos por metro cuadrado ¿no? los kilogramos fuerza por metro cuadrado ¿no? entonces ahí ya tengo carga ¿no? una carga de kilogramos ¿no? y acá ustedes pueden apreciar un factor que se multiplica 1,25 este factor lo denominan coeficiente aerodinámico del aislador ¿ok? coeficiente aerodinámico del aislador que depende depende en muchos casos de la forma geométrica que tiene el aislador de cómo es la forma las curvaturas que tiene pero usualmente se utiliza este factor el coeficiente aerodinámico y en el caso de la norma del código nacional te especifican utilizar este coeficiente digamos aerodinámico para la cadena de aislador entonces de esa forma se puede evaluar ¿no? la fuerza que le ejerce el viento a la cadena de aislador ¿ok? muy bien entonces ya tenemos otra componente adicional ahora otra de las componentes va a ser el peso el peso el peso propio en este caso del conductor ¿no? va a ser pues vertical hacia abajo y ese peso va a influir digamos en o va a evitar que la cadena de aisladores se desplace hacia un sentido ¿no? ¿ok? no, para el aislador polimérico es diferente no no te podrías asegurar ahorita cuál es el valor pero digamos el aislador polimérico tiene una composición diferente ¿ok? eh el peso entonces va a evitar va a evitar que que la cadena de aisladores oscilen va a estar en contra ¿no? o sea va a ser una componente que va a estar en contra de la oscilación ¿no? porque le genera una carga vertical ¿y cómo se evalúa el peso del conductor? sencillo ¿no? el peso unitario del conductor por el vano peso ahí está aquí entra el concepto de vano peso entonces la carga vertical hacia abajo propio del conductor va a ser el vano peso perdón el vano peso por el peso unitario del conductor ¿ok? muy bien en ese sentido ¿no? se va a tener más o menos este esquema ¿ok? la presión del viento sobre la cadena de aisladores va a generar que este último o sea los aisladores se desplace respecto a su posición vertical entonces de manera esquemática o de manera representativa tenemos esto si asumimos que esta es la dirección de la presión del viento ¿no? esa presión del viento genera una carga en esa dirección a la cadena de aisladores genera una carga ¿no? en esa dirección producto perdón de la presión del viento sobre el conductor también tenemos una carga resultante producto del ángulo topográfico y a su vez tenemos ¿no? la carga vertical por el peso propio del conductor y también la carga vertical por el peso propio en la cadena ¿no? la cadena de aisladores también eh digamos se evalúa ¿no? el cálculo se evalúa para cadena de aisladores pueden ser este digamos eh de vidrio porcelana para poliméricos también solo que solo que por ejemplo aquí en el caso de la evaluación de la carga que le ejerce a la cadena de aisladores se tiene que averiguar cuánto pues es el coeficiente aerodinámico de una cadena de tipo polimérico aquí el valor que les estoy dando son para aisladores estándar que son platos pueden ser de de vidrio o de porcelana ok pero las formulaciones se aplican similares ok el peso también va a variar bueno el peso el peso por ejemplo en el caso de la cadena de los poliméricos es más ligero que una cadena de aisladores en ese sentido con estas componentes nosotros podemos evaluar no el ángulo de oscilación de la cadena considerando aquellos componentes que están a favor y en contra a favor digamos de la oscilación y en contra en contra de la oscilación de cadena correcto y vamos a tener más o menos esta formulación la primera va a ser la resultante debido al ángulo topográfico esta otra componente va a ser la resultante debido al viento sobre el conductor esta otra de aquí va a ser la resultante debido al viento sobre la cadena aquí se le aplica a la mitad o sea la presión del viento se ejerce sobre la mitad digamos de toda la cadena ok por eso es esta formulación ok ahora si cada uno lo descomponemos y las formulaciones que hemos visto en los las diapositivas anteriores se va a tener más o menos esto ahí está en el denominador están aquellas cargas que se están oponiendo o no que se oponen a la oscilación de cadenas como el peso propio del conductor y como el peso propio de la cadena y en el numerador se encuentran aquellos componentes que van a estar a favor de la oscilación de cadenas ok cuando estás haciendo diseño diseño hablamos ya de diseño ok uno tiene que considerar los casos más críticos que la cadena oscila hacia afuera que la cadena oscila hacia adentro para ambos se tiene que considerar cuando la cadena oscila hacia adentro vas a tener que corroborar distancias de seguridad hacia las estructuras ¿no? y cuando la cadena oscila hacia afuera pues si digamos si la línea está pasando por un terreno libre no vas a tener quizás problemas ahí pero cuando está pasando por zonas de construcción ahí sí tienes que evaluar las distancias de seguridad hacia las construcciones tal cual lo hablábamos en la primera diapositiva y lo otro puede ser que cuando se tenga una desviación hacia afuera de la cadena de aisladoras ¿no? y se tiene una línea que está pasando por una zona donde hay descargas atmosféricas puede ocurrir de que al oscilar la cadena es una pequeña representación ¿no? se tiene por ejemplo la ubicación del cable de guarda ¿no? el cable de guarda se tiene pues aquí la ménsula y vamos a asumir que la cadena de aisladores oscila en este sentido ¿no? hacia afuera entonces el cable de guarda tiene un ángulo de apantallamiento ¿no? determinado este cálculo también se realiza un cálculo de apantallamiento entonces ¿qué pasa si al momento de oscilar hacia afuera en determinado momento ocurre una descarga atmosférica? entonces se puede dar el caso de que esa descarga atmosférica caiga directamente en el conductor y no sea protegido por el cable de guarda se puede dar ese caso entonces uno al momento de hacer diseño tiene que analizar ¿cuál es el caso más crítico? hacia afuera hacia adentro o hacia ambos lados ¿ok? entonces digamos no es un sentido único que se define uno como diseñador al momento de hacer diseño tiene que considerar los casos más críticos ¿no? los casos más conservadores ¿ok? entonces esta va a ser la formulación ¿no? que vamos a tener para evaluar el ángulo de asignación de cadenas ¿qué viene a ser BWV? bueno BWV viene a ser la fuerza unitaria provocada por el viento sobre el conductor AV viene a ser el eolovano o el vano viento el ángulo VT es el ángulo de digamos de desviación topográfica ¿ok? ¿y qué pasa cuando este ángulo es cero? ¿no? que es digamos un ángulo cero que se da en estructuras de alineamiento ¿no? donde normalmente se ubican pues estructuras con cadenas de suspensión ¿no? entonces esta componente por ejemplo se elimina ¿no? esta componente se hace cero esta componente bueno aquí se hace uno y me quedaría solamente la multiplicación del peso unitario por efecto del viento por el vano ¿ok? entonces ahora el análisis generalmente se hace en cadenas de suspensión ¿no? el análisis de oscilación de cadenas para verificar digamos el el correcto distanciamiento hacia hacia masa o el correcto distanciamiento hacia construcciones generalmente se hace en cadenas de suspensión y eso me sirve incluso para hacer la dimensión o dimensionar las las torres ¿no? la longitud de las ménsulas para ello me sirve ¿ok? en cadena de izadores de suspensión ¿ok? ahora que es lo que pasa cuando se supera un ángulo de oscilación mínimo establecido por norma ya sea del propio país o requerimientos internacionales en muchos casos lo que se hace es utilizar contrapesos ¿no? contrapesos adicionales instalados en el conductor para que la cadena de aisladores no oscile ¿no? o tenga un ángulo de oscilación menor ¿ok? entonces se evalúa la incorporación de contrapesos ¿ok? y eso es justo lo que vamos a hacer en el programa vamos a mostrar un ejemplo rápido debido a que tampoco contamos con mucho tiempo por el webcast vamos a utilizar contrapesos ¿ok? para disminuir el ángulo de oscilación de cadena ahora para el cálculo de contrapesos más o menos se tiene pues esta formulación o sea el ángulo de oscilación de cadena se puede denominar de dos formas ¿no? una resultante en el denominador perdón en el numerador y una resultante en el numerador entonces si yo quiero reducir este ángulo ¿no? si yo quiero reducir este ángulo lo que yo tengo que hacer es aumentarle peso en el denominador ¿no? porque en el denominador se encuentran el peso del conductor y el peso de la cadena de aislador por lo tanto ahí yo le tengo que adicionar un peso adicional y ese peso adicional corresponde justamente al peso total de la cantidad de contrapesos que voy a usar ¿no? si hacen todo el despeje si hacen todo el despeje van a tener pues esta formulación para el cálculo ¿no? de el contrapeso total que se ha hecho donde i va a ser el ángulo calculado el ángulo calculado y este ángulo fi va a ser el ángulo deseado ¿no? que en muchos casos se recomienda que sea inferior a 60 grados ahora uno como diseñador uno como diseñador de línea define este ángulo máximo define cuánto es el ángulo máximo puede ser 60 puede ser 50 40 incluso hay normativas como la la norma la cigré o la rusa si no mal recuerdo donde te establecen ángulos de oscilación digamos típicos ¿no? típicos que uno podría utilizar ok para viento moderado para para viento alto etc se establecen rangos de oscilación máximo de cadena ok entonces de esta manera se evalúa la cantidad de contrapeso que uno requiere ok y aquí lo que les mencionaba al inicio ¿no? cuando el ángulo de oscilación de cadenas es tal que no se cumple con los requerimientos de distancias de seguridad entre conductor y estructura se utilizan los contrapesos ¿no? ahora la distancia de seguridad entre el conductor y la estructura podemos apreciar por ejemplo en la norma IEC es un extracto de una de las tablas de la norma IEC donde por ejemplo ¿no? para una línea de transmisión en 220 ¿no? 220 se tiene pues una una tensión de soportabilidad al impulso o el BIL ¿no? el nivel básico de aislamiento de 1050 y para 1050 se tiene pues aquí una distancia mínima de seguridad de 2 2100 milímetros ¿no? o 2 metros 10 aproximadamente entonces esta distancia de seguridad se debe ¿no? hacia la estructura ¿ok? entonces ahora hay otras normativas u otras metodologías para calcular las distancias de seguridad hacia estructura por sobretensiones a frecuencia industrial por sobretensiones al impulso etc. pero digamos el concepto es el mismo ¿ok? aquí por ejemplo les muestro un esquema ¿no? esta es una tabla que queda realizado para calcular los ángulos de balanceo de esta metodología ¿no? con la norma CIGRE-BROCHUR-348 entonces en esa normativa se tienen diferentes parámetros que intervienen y está también pues el vano viento y el vano peso ¿no? y también la altura de instalación del proyecto etc. para finalmente encontrar estos ángulos de balanceo el ángulo de balanceo máximo o para viento máximo y un ángulo de balanceo para viento máximo y con estos ángulos de balanceo se hace este esquema ¿no? este esquema ¿ok? o sea de la posición vertical de la cadena de aisladores se le desplazan ¿no? los ángulos que tú calculas y una vez desplazados esos ángulos digamos de oscilación de cadena ¿ok? se dibuja un radio ¿no? de una distancia de seguridad que se calcula por coordinación de aislamiento y ahí se debe verificar pues que digamos esa distancia no no intersegue pues ¿no? con las estructuras o sea se tenga más o menos este esquema ¿no? de seguridad entonces es importante por ello evaluar el ángulo de oscilación de cadena ¿ok? entonces vamos a ir a un pequeño ejemplo aquí en el uso del programa el DLTCAT ¿ok? aquí yo tengo por ejemplo una línea de transmisión que es este doble terna con cables de guarda ¿ok? eh muchos quizás ya ya manejen el programa ya han visto el programa lo primero que nosotros vamos a apreciar aquí por ejemplo son las condiciones ambientales en las condiciones ambientales ¿ok? eh claro en el programa en el programa el cálculo lo va a hacer para cada estructura el programa te va a calcular para cada estructura cuando es el ángulo de transmisión pero a nivel de diseño cuando uno hace digamos el dimensionamiento inicial de de estos de estas torres de la longitud de la ménsula ¿no? lo hace para un caso típico ¿no? para digamos para un vano viento típico para un vano peso típico ¿no? entonces para esas prestaciones uno hace este dimensionamiento posterior a eso ya carga esas esas estructuras al programa carga todo lo necesario al programa y el programa ya de manera individual para cada estructura ¿no? porque cada estructura va a tener un vano viento y un vano peso definido ¿no? no va a ser igual entonces ahí te va a calcular de manera individual ¿ok? aquí se tiene las hipótesis predefinidas para esta línea por ejemplo cuatro hipótesis y lo que aquí tenemos que hacer es crear una nueva hipótesis y esa hipótesis la vamos a denominar hipótesis de oscilación de cadenas ¿ok? entonces yo voy a crear por ejemplo una hipótesis la hipótesis 5 y la voy a denominar hipótesis de oscilación de cadenas ¿ok? ahora para calcular la oscilación de cadenas tenemos se realiza normalmente para viento máximo y para un viento promedio ¿ok? en este caso voy a utilizar el viento máximo por ejemplo ¿no? que el código nacional para que nos divide todo el país en áreas ¿no? en áreas te identifica cuánto es la presión del viento o la velocidad del viento dependiendo de la altitud de la línea ¿no? yo voy a considerar por el momento 94 kilómetros por hora una temperatura promedio o una temperatura de ambiente digamos de 5 grados y aquí el porcentaje de tiroseguridad que ya muchas veces lo han escuchado que normalmente debería ser inferior al 60% del tiro de rotura del conductor ¿ok? entonces voy a crear esa hipótesis le doy en aceptar ¿ok? y todavía todavía no no me muestra nada ¿no? todavía el programa no me muestra ¿ok? porque todavía le falta configurar entonces una vez que tengamos esto ¿ok? una vez que tengamos esto ya hemos creado la la hipótesis de oscilación de cadena lo que vamos a hacer es irnos a configuración general y en la pestaña cálculos vamos a tener que definir estos parámetros ¿dónde están? estos parámetros donde dice aisladores y accesorios ¿ok? se va a definir estos parámetros la longitud de la cadena ¿no? ahora esto obedece ya a digamos unos cálculos previos que se han hecho porque previamente ya se ha seleccionado el tipo de aislador que se va a utilizar cuánto es la cantidad de aisladores que se va a utilizar por cadena ¿no? etcétera por ejemplo ¿no? si hablamos de de aisladores estándar aisladores estándar que pueden tener una altura o un paso de 146 milímetros aproximadamente y si consideramos una cadena de 18 aisladores para un nivel de tensión en 220 y lo voy a seleccionar 220 ¿ok? entonces voy a tener aproximadamente una longitud de cadena de 2600 o 2.6 metros aproximadamente ¿ok? estoy estimando para efectos del ejemplo ¿no? les menciono que esto digamos ya previamente ya se debería tener la información el peso de la cadena un aislador un plato el aislador puede estar pesando pues 5 o 6 kilos más o menos ¿no? hablando de unos aisladores estándar si multiplicamos vamos a ser prácticos los 6 los 6 kilos por 18 platos que puede conformar una cadena de aisladores para 220 tenemos 108 kilogramos de peso de la cadena el peso del contrapeso ¿no? aquí el programa nos solicita ingresar el peso del contrapeso o sea el peso de estos contrapesos que le vamos a colocar bueno si es que se requieren ¿no? entonces esto lo pueden obtener en catálogos ¿no? de fabricantes de estos accesorios pero un peso típico puede oscilar entre los 20 25 kilogramos aproximadamente aquí lo que se ingresa por ejemplo es el coeficiente aerodinámico del aislador ¿no? yo les mencionaba en la diapositiva que en el caso de cadenas de aisladores con platos de porcelana o de vidrio pues normalmente se utiliza 1.25 de coeficiente aerodinámico el diámetro del aislador ¿no? esto también ya es información o característica técnica del aislador que se está utilizando normalmente para un aislador estándar es de 280 milímetros ¿no? de diámetro ¿ok? una vez que se definen estas componentes o estos parámetros aquí donde dice cálculo de oscilación de cadena debemos definirlo ¿no? en qué hipótesis quiero analizar la oscilación y justo yo creé una hipótesis ¿no? la hipótesis de oscilación de cadenas le doy ahí en la hipótesis de oscilación de cadenas le doy en aceptar aquí debo cerciorarme que la oscilación de cadenas esté seleccionada la hipótesis de oscilación de cadenas y ahora sí vamos a ver qué es lo que nos muestra el programa a ver algunas alarmas que están viendo aquí ustedes ya muchos de ustedes ya deben conocerla alarmas de exceso de vano viento vano peso y aquí está por ejemplo esta estructura aquí pueden apreciar una especie de cadena que está desplazado ¿no? de la vertical y precisamente esa alarma va a ser o me va a indicar que para esta estructura que es una estructura tipo S2 de suspensión ¿no? se está sobrepasando el límite del ángulo de oscilación de cadenas preestablecido ahora ¿cuál es ese límite preestablecido? muy bien si nosotros nos ubicamos en bases de datos general de la estructura en bases de datos de estructuras y me ubico la estructura S2 tiene más o menos esta geometría me ubico en la pestaña límites ¿ok? aquí se define ¿no? cuánto es el ángulo de oscilación máximo ¿no? aquí está por ejemplo 60 grados que es lo que yo les mencionaba que es el límite eh máximo que me recomiendan muchas normativas ¿no? máximo 60 grados pero por ejemplo ¿no? del cálculo que yo hice aquí un cálculo individual a nivel de prediseño yo encontré que para máximo viento el ángulo aquí que tengo es de 40 grados entonces yo le puedo establecer que es ese ángulo de oscilación máximo sea 40 grados entonces aquí yo defino ese límite máximo le doy en guardar me voy en datos del proyecto estructuras voy a actualizar la información actualizar datos por nombre y aplicar muy bien ahora vamos a ver que el ángulo o esa alarma ¿no? ya se presentan en varias estructuras ¿no? ¿ok? en el anterior cuando el límite era 60 se presentaba en una estructura ahora se muestran en varias estructuras ahora si yo quiero ver cuánto es ese ángulo de oscilación de cadena me voy a la pestaña cálculos y pico en la primera opción oscilación de cadena ¿no? me cercioro que aquí estoy en la hipótesis de oscilación de cadena y aquí puedo apreciar ¿no? el límite establecido 40 para las estructuras de suspensión ¿no? y el ángulo calculado bueno para cada terna ¿no? terna 1 terna 2 yo tengo ahí el diseño de una línea en 2 doble terna entonces para cada terna se tiene ¿no? y en este caso por ejemplo en la estructura número 4 como no se está cumpliendo ese ángulo de oscilación límite que le he establecido de 40 me pone aquí que no cumple ¿no? entonces ¿qué es lo que yo debería hacer? bueno por ejemplo ¿no? si esta es una línea ya existente ya está construida ¿no? ya está construida y realizando este análisis de oscilación de cadena estoy viendo que aquí no está cumpliendo el límite definido entonces lo que se hace es utilizar pues los contrapesos ¿no? entonces aquí hay una columna donde el programa me indica la cantidad de contrapesos que quiero añadirle ¿no? entonces por ejemplo yo le pongo 1 el ángulo bajó ¿no? a 42 grados yo le pongo 2 contrapesos bajó a 40 le pongo 3 ya bajó a inferior a 40 ¿no? automáticamente se va haciendo ese caldo lo mismo para la otra terna ¿no? le agrego un contrapeso 2 contrapesos 3 contrapesos ¿no? ahí está entonces con 3 contrapesos en esta estructura ya estoy cumpliendo con el límite de ángulo de oscilación predefinido para esa estructura ¿no? de 40 grados y ese mismo procedimiento puedo hacer para las demás ¿no? aquí tengo otra estructura con ángulo de oscilación de 41 grados entonces aquí le coloco un contrapeso y con un contrapeso ya estoy cumpliendo ¿no? yo le podría colocar más ya queda a criterio de cada uno ¿no? ahí también ya estoy cumpliendo entonces una vez que tengamos la instalación de estos contrapesos para disminuir el ángulo de oscilación pues vamos a tener este esquema ¿no? ahí está más o menos este esquema ahí está estos son los contrapesos que se están instalando con la finalidad ¿no? de reducir el ángulo de oscilación ¿ok? aquí como pueden apreciar aquí se han agregado ¿cuántos contrapesos? acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 contrapesos posiblemente los contrapesos de aquí tengan un peso menor a lo que yo le he establecido de 25 kilogramos pero bueno en ese sentido de esta manera podemos evaluar ¿no? la cantidad de contrapesos que se requiere para cada estructura y finalmente hacer un metrado de todo esto ahí está el programa me va a emitir ángulos de oscilación para cada estructura por ejemplo en esta estructura ¿no? la estructura 31 aquí mira tengo un ángulo de oscilación de 60 grados ¿no? 60 grados ahora si yo le agrego 3 contrapesos ya baje a 40 y medio le agrego 5 contrapesos nada, 6, nada, 7 contrapesos mira a partir de 7 contrapesos de 25 kilogramos cada uno ¿no? recién estoy cumpliendo con el ángulo de oscilación ¿no? ok le doy en aplicar y automáticamente esa alarma debe desaparecer por ejemplo aquí, vamos a hacer el ejemplo aquí la estructura 19 fijémonos en la estructura 19 ¿dónde está? aquí está la estructura 19 muy bien, aquí nos dice tiene un ángulo de oscilación de 45 casi 46 grados yo le agrego 3 cadenas o perdón 3 contrapesos me cumple ¿no? para la primera terna y para la otra terna 3 más y listo le doy en aplicar y desaparece ¿no? desaparece esa alarma y ustedes pueden apreciar aquí que se ha añadido una simbología ¿no? una especie de un círculo ¿no? como una barra de acero prácticamente y eso me va a indicar que esta estructura tiene instalado contrapesos ok, contrapesos ok muy bien, entonces incluso cuando yo hago doble clic sobre esa estructura ¿no? aquí en la parte final donde dice oscilación de aisladores te va a dar el ángulo de oscilación y la cantidad de contrapesos instalados o sea yo puedo agregarle contrapesos en esta ventana de manera manual o tal vez puedo irme en cada estructura ¿no? en esta estructura me voy me da el ángulo de oscilación de 41 le agrego un contrapeso, dos contrapesos le doy en aplicar de manera manual por cada estructura ok a ver Miguel nos pregunta buenas noches para hacer metrado y contrapesos hay que especificar contrapeso de tantos platos a ver el contrapeso como puedes apreciar aquí tiene una forma una especie de un disco ¿no? bueno aquí en la gráfica se tiene una especie de disco ¿no? o sea todo este disco es un contrapeso y se tiene pues su peso ¿no? de 25 grados cuando haces el metrado pues vas a metrar la cantidad de discos que vas a requerir por estructura o para todo el proyecto ¿ok? para todo el proyecto el programa ahora el programa te permite agregar pues el peso del contrapeso que vas a utilizar ¿no? ahora puedes tener diferente tipo de contrapeso ¿no? o sea no solo discos sino puedes tener tal vez otra forma geométrica del contrapeso pero en teoría lo que se ingresa aquí es solamente el peso ¿ok? muy bien entonces de esta manera estamos realizando lo que es el análisis de ocitación de cadenas utilizando el programa DLTCAT ¿no? es muy importante como les mencionaba hacer esa evaluación ¿no? con la finalidad de evaluar más que todo distancias de seguridad ¿no? distancias de seguridad hacia la propia estructura distancias de seguridad hacia construcciones etc. ¿no? todas esas distancias están pues normados y aquí tengo por ejemplo les he dado unas referencias el manual de diseño de líneas de transmisión las normas Y en todas estas normas por ejemplo ¿no? nos van a dar formulaciones para evaluar justamente esas distancias de seguridad ¿ok? no sé si tengan alguna consulta quería mostrarles este análisis así sencillo para que ustedes lo puedan tener en consideración más adelante vamos a seguir haciendo webcast de otros temas así que les recomendaría que puedan hacer tal vez sugerencias ustedes mismos en el chat o a la propia a los correos de la de la empresa para poder continuar haciendo estos webcast ¿no? que son pues gratuitos y lo que se trata es de mostrarles ¿no? aquellos cálculos evaluaciones que se pueda realizar de manera automática utilizando pues este software o esta herramienta de software que es el DLTCAT ¿no? en este caso para líneas de transmisión ah ya bueno eh Efraín nos dice me gustaría saber sobre el tomo 2 creo que no sé creo que está creo que en proceso recién de digamos de ser publicado el tomo 2 del libro del primero bautista pero bueno yo tampoco lo tengo a ver a ver Víctor nos 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 menciona agradecer los parámetros en la hipótesis de oscilación en la hipótesis de oscilación de cadenas se ingresa más que todo la velocidad del viento para la cual quieres analizar la condición de temperatura puede ser pues una temperatura promedio de de la zona eh entre la temperatura mínima y la promedio etcétera pero la temperatura digamos eh no va a ser digamos tan importante en el cálculo claro que la temperatura me va a evaluar digamos la posición de la catenaria y la posición de la catenaria pues me va a evaluar el vano viento el vano peso pero digamos no va a ser tan eh o sea su efecto que va a tener no va a ser en gran magnitud como el de la presión del viento ¿no? o sea solo se se define la la temperatura de la hipótesis la velocidad del viento y nada más ¿no? este porcentaje de tiro de seguridad es un parámetro que que se cumple en todas las hipótesis que debe ser inferior al 60% o sea quiere decir que el tiro del conductor en esta hipótesis y en las otras debe ser inferior al 60% ajá a ver si estimado Luis se tiene cursos cursos de incluso virtuales de uso del programa del ETCAT para aquellos que todavía no han utilizado el programa pero también se utilizan lo que es este o perdón se tienen cursos de diseño ya a nivel de ingeniería sería cuestión de que puedas consultar ahí con la parte comercial y y ahí que te brinden la información ahora constantemente se está haciendo estos webcasts para mostrarle digamos los cálculos diseños así de manera concreta ¿no? las actividades que tiene el programa en el diseño no solo de líneas de de media tensión sino de alta tensión sí bueno para este caso le he puesto el manguito de hielo o el espesor de hielo cero ¿no? normalmente en los cálculos que les he mostrado no considera el manguito de hielo pero por ejemplo ¿no? el manguito de hielo que es lo que haría para el conductor le haría pues incrementar el peso ¿no? no sé si han visto la carga resultante por efecto no solo del viento sino también por efecto del manguito de hielo ¿no? entonces el manguito de hielo lo que le va a hacer es añadirle la carga vertical a la estructura es similar en el caso de múltiples conductores por fase lo que se hace aquí en configuración general aquí se define ¿no? cuántos conductores por fase se va a tener en la línea ¿no? actualmente está para un conductor un solo conductor por fase ¿no? pero el programa tiene para para hacerlo por hasta cuatro conductores por fase ¿no? tipo cuatro ok es el mismo análisis el programa va a hacer el mismo análisis por conductor y dependiendo de la configuración que nosotros le pongamos ok muy bien Cori no sé si estás ahí me he pasado el tiempo creo sí pero igual comenzamos un poco tarde así que está bien no te preocupes ok más bien muchas gracias a todos los participantes espero que pues hayan sido de su provecho este pequeño webcast estén atentos a a los demás webcasts que se vienen durante el mes de noviembre diciembre bueno ya está ya estamos casi por finalizar el año así que nada muchas gracias a todos por su participación y bueno nos vemos en un futuro webcast gracias eso sería de mi parte vamos a ver ahora tomes gracias m